En Belén lo que tenemos es el Comité Belémita para el Bienestar Integral de la Niñez y Adolescencia. En este comité participamos instituciones públicas que estamos relacionadas con el tema de la atención a la niñez y la adolescencia del Cantón. Contamos también con un diagnóstico de las necesidades de la niñez y adolescencia. A partir de ese trabajo es que se elaboró la formulación de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia que posteriormente fue presentada ante el Consejo Municipal para su aprobación. Una vez aprobada la política por el Consejo Municipal hicimos todo un proceso de divulgación de esta política con los gobiernos estudiantiles de los centros educativos públicos para que fueran los niños, niñas y adolescentes quienes se convirtieran en reproductores de esta política en conjunto con sus pares. Me parece importante que nosotros participemos en eso ya que generalmente los adultos no tienen la misma opinión que nosotros y es necesario y muy importante que también tomen en cuenta nuestra opinión respecto a lo que pensamos y lo que sentimos con lo que queremos vivir. Dichosamente hemos logrado también contar con el apoyo presupuestario a nivel municipal y la buena voluntad y disposición siempre de las instituciones que participan de este comité y eso es lo que nos permite llevar adelante el logro de la política. El que ellos sepan que existe una política donde ellos tienen derecho a participar en esa toma de decisiones nos ayuda a que los gobiernos estudiantiles puedan tomar decisiones y que no solo los adultos tomen las decisiones por ellos sino que ellos sean protagonistas de su propio desarrollo y de los cambios que ellos mismos y ellas mismas quieren implementar en el Tantú. Comienzan a verse cambios por ejemplo en cuestiones muy básicas desde el uso de los espacios físicos y ahora por ejemplo para el tema del uso de los parques que hay en las comunidades, en los distintos barrios ahora se piensa también, bueno, cuáles son las necesidades de los niños. Yo siento que es importante que los horarios sean amplios para que nosotros seamos la oportunidad de ir a los parques y recrearnos. Y porque no solamente hay que pensar en el tema de la seguridad para los parques sino cómo garantizamos los adultos también el derecho a la recreación y hacemos todo un trabajo para evitar que se violenten sus derechos. El formular una política, divulgarla a las personas menores de edad nos ayuda a que ellos mismos sean conscientes de sus derechos y por lo tanto puedan defender sus derechos cuando estos sean violentados. Se empieza a ver ya la importancia de la participación de la niñez y también que esto está marcado directamente por el papel que los niños, niñas y adolescentes han venido cumpliendo. La participación en el proyecto me gustó mucho la verdad me parece que los derechos de la niñez y la juventud me parecen muy importantes para Belén, este cantón que es tan bonito y para que siga así de bonito.